Hola mis cuervis, hoy por hoy tenemos avisos prontos que tratan de dinero y amor. Arrancamos con nuestra triada con el caballero de oros que nos dice que las virtudes de la paciencia, el honor y la fiabilidad, su presencia en tu triada puede indicar que tú también posees estos rasgos. Una visión alternativa es que representa a un hombre joven portador de buenas noticias que pronto entrará a tu vida. Sigue tus retinas para reproducir los resultados posibles. A través de la paciencia y la concentración sostenido puedes alcanzar tus más grandes ambiciones. Se presenta una persona a tu vida que es honorable y digno de confianza. Él tiene un innegable sentido común, increíble determinación y varias habilidades que incluyen el ejercicio de la paciencia y ser de apoyo con los demás. La presencia de esta carta sugiere cosas positivas que llegan para aquellos que se mantienen fieles. Las respuestas que esperas es un sí rotundo. Busca tu signo oculto porfis. Los signos que te cubren esta semana son Leo, Virgo y Capri. Pero sigamos con el paje de copas. Si es que se refiere a ti en tu triada, sugiere una naturaleza introspectiva, inclinada hacia el arte y con un corazón bondadoso. Puede que dejes de recibir el crédito que te mereces por tu timidez. La carta también puede ser un indicativo de que alguien más probablemente que pase desapercibido está en posición de ayudarte en tu búsqueda por alcanzar un objetivo específico. Suposición en tu triada, la sota generalmente significa la llegada de buenas noticias. Debes de estar preparado, preparada para una próxima oportunidad. Pasará por tu lado muy fácilmente si no estás listo para aprovecharla. Las luchas emocionales para las que pasas te enseñarán cómo amar más profundamente e íntimamente. El paje de copas, como todos los pajes, representa comienzo o renovación. Buena racha, ¿eh? Aprovechala. Sorprendente y renovada inspiración nos llega desde el ámbito de lo inconsciente y el espíritu. Esto lo confirma el 6 de copas, mis cuervis. Es el momento de la cosecha. El trabajo realizado en el pasado da sus frutos y llega la hora de rendir cuentas. Son improrrogables las decisiones, sobre todo en el ámbito afectivo. A pesar de cierta confusión, vacilación y dudas, en especial con respecto al matrimonio, la decisión no debe seguir desmoronándose. El amor se identifica con la ternura y con la atención al detalle e incluso con la relación se considera acabada. El sentimiento bajo las cenizas todavía está vivo. Esto es para los que viven con parejita. Para los solitarios, la carta señala una espera demasiado ansiosa del príncipe o la princesa azul, penalizada por algunos obstáculos, retrasos e incertidumbres. Un periodo de soledad, en suma, que todavía no ha concluido. La solución está en ti, no te aferres al pasado. Ánclate en el futuro. En síntesis, significados, en positivo. El pasado, los recuerdos. Una decisión que tomar. Incerteza, miedo al cambio. Ansiedad y debilidad. Cosecha proporcional a los esfuerzos realizados. El consejo del arcano. Si el amor esperado no llega, busca la causa en su actitud. Evita repetir errores cometidos en el pasado. ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.